Está bien, de todas formas, te diste la vueltita y hablaste y diste de todo. Ay, bueno. De todas formas, estamos bien, vamos a buscar el campo. Si acaso ya hoy está colando. A lo mejor puede estar botando la basura porque a veces él aprovecha los lunes para ir al vestidero. Entonces aquí cuando lleguemos a la luz, coges a mano izquierda y vamos a encontrar la... 8. Yo creo que sí. Era en la 8, ¿verdad? Por ahí era. Sí, pero entonces era el 2, 2, 2, 2. ¿Yo? Pero ¿y por qué para allá? Yo creo que en donde tú. Ah, bueno, pues tírate por donde tú. No, pues vamos por ese campo. Pero vamos, tírate por donde te diga el mapa porque... No, aquí hay 2. Tienen un por allí y un por acá. Porque yo es la que conozco y esta. Aunque por allí sí se sale así también. Claro. Pero como que... No, vamos para aburruntos. Claro. No, vamos a olvidar los aburruntos. No vamos. Si quieren ir a aburruntos o algo de tono, vamos, yo voy el campo. Dejo el campo este allí. Y me voy con el tuyo. y el bacalajos bueno el bacalajos eso es triste un poco es muy lejos es muy lejos este es un cajito quieto un cajito un cajito las dos van para allá me pasa que yo casi siempre cojo esta porque como después doblo para allá otra vez pues me mantengo en la como una vez me dijo Pedro la guagua nosotros siempre doblamos en esta que hay dos en esta acá porque al doblar se encajo aquí muy para acá y otra que a veces la gente de aquí doblan como que muy para allá no y aquí te quedan las paradas de la guagua no no Pedro siempre me era una de esas que yo aunque yo pero Pedro siempre decía que cuando cuando si yo iba a un supo en el boque yo voy a para allá pero voy a doblarla a la derecha pues pues trata de decir no esperes a llegar a la derecha para a que tienes que doblar para porque entonces si vienen muchos cajos no te dejan vas aprendiendo nunca cuando te dejan de aquí de aquí de aquí poquito a poquito poquito a poquito poquito a poquito como no va acomodándose en la derecha me tocó ir no es que estaban todos los asientos llenos otras veces yo voy hay una o dos personas por eso que pero es más que un señor entró y dijo oh que estaba como que el sitio estaba lleno muy congregado mira diacho él como que miró y dijo wow esta bici estaba bien llenito otras veces una de las veces que yo he ido que estaba lleno después oí mira el tren no no porque están haciendo esa vía porque esa vía ahora del tren va a creo que es desde Miami oh si entonces la están arreglando está hablando si va a ser por ahí va a llegar el tren pero está como parado ahí el tren no está caminando y ahora te tiro el mapita te tiro por ahí por ahí por ahí hasta donde yo no sé hasta no es hasta la 8 que tuviera veces pues si esa de esa parece que está detenido ahí será lo está lo hace poquito tenía en esta calle yo tenía que irme o irme bien abajo o irme ya por eso fue que cogí de irme por la 41 pues yo siempre me venía por aquí pero todo esto aquí lo tenían tapado estaban arreglando acá en la acá en la acá en la tó va a la 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 en la si quieren la el mapita pues ya desde acá siempre venían arreglando ya van por allá por allí detrás es que yo vengo la UPS la U la UPS ahí es que yo vengo que dan dan esto como es que venden comida las han subido las daban bien baratitas pero hay veces que consigo todavía las habichuelas 69 chavos y a veces vengo pero se los llevan a las millas pero vengo porque todo normal como quiera que sea todo normal caro esta sigue y llega a la US y ya entonces si te tiraba por allá pues después tenía que doblar para acá y llegaba a la US también y ya está 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 Este es el Dumb Town Quería, esto es para yo una vez Yo dije, esto es el Dumb Town Después de la doce Después de la doce Después de un Taco Bell Pues yo me acuerdo que yo había ido contigo Oye, a mí me gusta esa matita Y yo me acuerdo que yo fui contigo ¿Verdad? Pero en verdad que como fue una sola vez No me acuerdo bien Como fue una sola vez Pero estas cajeteritas aquí Me confundían a mí Para yo meterme aquí me daba un trabajo Y yo dije, no, es más débil Las evitaba Tiene mucha, como que mucha Huertida Sí También me complicaba Entonces si yo cojo esta callecita Por aquí para abajo Llego a la playa Por aquí hay un hormal también Pero es de comida nada Mira, hay un hijo acá Oye, ese hijo es el que yo vengo con Polando ¿Qué? A él le gusta venir ahí Es bien en estilo old fashion Pero el sexo Cuando dice, vamos para el hijo No va al del lado de casa Él viene a este ¿Le gusta venir? ¿Y qué? Bien, bueno Aquí vinimos el día del cumpleaños Por el que Pori cumplió año Digo, mira, yo voy a llevar a Pori a comer Y él quiere ir conmigo Ah, vámonos Pero pues me viene, me fui Oye, si aquí han tumbado todo eso Hay un, hay un, hay una Hay un hormal por aquí Oh, mira, hay un hormal Es de comida nada más No venden copa ni nada Pero Tiene una farmacia Ah, pues no sé, fíjate No sé Casi no puede conseguirla Ah, o sea, no tiene copa nada No, no, copa no Es de comida nada más ¿Cómo le llaman a eso Los que son de comida nada más? ¿Qué le cae? Sí, porque eso tiene un nombre Que tiene un nombre El de comida nada más La 12 todavía nos queda Estamos en la 16 todavía La 12 es la de Concas La 15 En la 12 está No, en Goodwill Estamos en la 15 Por ahí está Public también AutoZone que está ahí Un malo negocio Él dice que me la salaron Mira esta es la 12. Me la salaron. Me la salaron, los malos negocios. No es que se la salaran. Después la chocó. Esos no son envidias. Esos son malas, malas determinaciones. Y a veces dicen que me lo salaron, que si me echaron. Nosotros venimos de allá para acá. Entonces nosotros teníamos que venir para acá. Si nos podíamos ir por allá. Esta es la 12. Entonces ahí está Goodwill. Que yo también. Me encanta estar metido Goodwill. Aquí cerca. Parece raro. Después de estar conmigo. Goodwill está aquí. Ahí está por allí. Yo sé que yo. No estoy por aquí con un sitio contigo. De la que no me acuerdo. Si porque aquí. Por aquí está Enterprise. Que era el que Guille venía mucho. Ese todo. Este es Enterprise. Y al cruzar la calle está loco. Ah, pero aquí. Mira dónde está Arby. Yo creo que Arby es Abyss. Míralo ahí. Ok. Y por dónde te vas a meter. Por ahí. 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 Tendrán la guaguita esa. La van a tener. No la veo. Oh, mira. Era frente a Enterprise. Yo no veo la guaguita. Ay. Mira. Como la vas a ver. Si estás de eso. Si porque. Ellos tienen poquitos cajos. Pues. Espera a llegar. Espera a llegar. Espera a llegar. Y vas a saber si están. Me van a dar otro cajo. Ya que se tiene. Espera a llegar. Y vas a saber. Bueno. Me van a dar. Uno similar. Vamos a ver dónde me parqueo aquí. Parqueate por ahí. De. De. Espera a que llegue. Y ahora. Sin acuerdo entonces. Ahora sin acuerdo. Bueno. Me voy contigo. Espera a que se haga dos. Ah. No se ha dado todavía. Si. Si. A lo mejor. Ya la tengo. Hele. No se que me van a dar. No se. Pero similar. Puede ser. Un cajito. Como este. Si es para ti. Para mi. Quien va a estar con nosotros. Quien va a estar con nosotros. Bueno. Podiamos. Lo único que podría de eso. Porque los demás. No van a. A salir con nosotros. Quien va a salir. Guille. Guille. Se queja tanto. Que es mejor que uno. No salir ni con él. Él sale solo. No. 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 Todo. Tien. Todo. Lo único. Bien. Tien. Quien. Quien. Tien. Quien. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la 66, pero aquí, ven por eso era, por eso decía yo allí, porque allí por lo menos había luz, y nos daban, aquí es como, aquí la gente va volando, miren, de allá no viene nadie, pa mi, pa mi, pa mi, pa mi, pa mi, pa mi, vente mami, vente, en la luz, mira las vacas, están debajo del árbol, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video